Mala y mamayú, mala y tainayú, el chuchido no lloré por un amor Mala y mamayú, mala y tainayú, el chuchido no sufra por un amor Yo no me soy, una más que está llorando, sin conocerlo que es cariño y amor Yo no me soy, una más que está llorando, sin conocerlo que es cariño y amor Mala y mamayú, mala y tainayú, el chuchido no lloré por un amor Mala y mamayú, mala y tainayú, el chuchido no sufra por un amor Yo no me soy, una más que está llorando, sin conocerlo que es cariño y amor Yo no me soy, una más que está llorando, sin conocerlo que es cariño y amor Eso que bonita Un saludo para los amigos de Carlos, amigo, Dios, Dios Para mi venecita linda Guillermina Quispe López El servicio para los renacientes de Conchipada, para acá en casa Cuerpo soltero, ¿por qué no descanses? Noche a noche, pasas mala noche Este cuerpo malagradecido Noche a noche, pasas mala noche Noche a noche, pasas mala noche Mala yamana Hocculación Noche a noche, pasas mala noche Seguirse al mensaje, que el La familia Barrios, claro que sí, allá por Quinoa. Mientes, todo el tiempo mientes, dices lo que tú no sientes. Mientes, todo el tiempo mientes, dices lo que tú no sientes. Todo, todo yo caría, hasta mi vida caría, para que se acorde este sufrimiento. Todo, todo yo caría, hasta mi vida caría, para que se acorde este sufrimiento. Y arriba las cervecitas. Una voltecita, una voltecita. Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que yo haya ido? Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que yo haya ido? Si así estaba en la mañana, cuando yo empecé a quererte. Si así estaba en la mañana, cuando yo empecé a quererte. En aquellas cordilleras, yo me dejaré un recuerdo. Cuatro lindas florecitas, que en ellas harán mi nombre. Cuatro lindas florecitas, que en ellas harán mi nombre. Y eso sí. La gente linda de Giroa, arriba, arriba. Y esa voltecita. A ver, un comunicado, me doble Q, veinte catorce. Un favor, mover su movilidad. A ver, por favor. Veinticinco años y hay en buen príncipe. Noticias que vienen, noticias que dan. Ninguna noticia de mi linda madre. Ninguna noticia de mi santa madre. Ninguna noticia de mi linda madre. No maldita justicia por fin se acabó. Con paso lento, salí de mi cinta. Con las esperanzas de a ver a mi madre. Coñendo los ojos para mi salida. Con las esperanzas de a ver a mi madre. Coñendo los ojos para mi salida. Eso, que bonito. Y arriba las cervecitas. Arriba los bocitos. Salud, salud. La familia Lizana por Pisco. Un saludito por los amigos de Pisco. La familia Lizana. Corte de la ciudad. La familia Lizana. Deja a ver a mi madre. ¡Corte de la ciudad! Mucho te gustan mujeres con plantas Solo te aconsejo, narito lindo, no llorar más tarde Solo te aconsejo, narito lindo, no llorar más tarde Eso, señorita Vamos, orquesta, los amigos de Ayacucho Vamos, Richard, salud, salud La gente linda de Yamahui, que arriba, arriba Arriba la cerveza, claro que sí La gente linda de Larambamba, Quinoa, claro que sí La gente rico de Pacay Esta vida que yo llevo, ya no es vida Esta vida que yo llevo, ya no es vida Su marijita en la bebida, sufro por qué me quedan de largo Su marijita en la bebida, sufro por qué me quedan de largo Su marijita en la bebida, sufro por qué me quedan de largo Hace días que no tome y no duermo Hace días que no tome y no duermo Esta vida de bohemio, que la muerte se lo lleve Esta vida de bohemio, que la muerte se lo lleve Que la muerte se lo lleve Vamos, la comida a mirar, arriba, arriba Desde lejos te estoy diciendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque empiezo a separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque empiezo a alejarte Fui a ick y que u aicku v en ward sorry Huu a ick y que u aick Fue a ick y que u aick de w aick Fue a ick y que u aick Fue a ick y que u aick Pasa m a ick, u aick Fue a ick, u aick Gracias por ver el video.